Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre orar por las mañanas. En esta ocasión en particular abordaremos sobre cómo orar a Dios por las mañanas. ¡Levántate con buen pie! Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! ¿Por qué oramos? Debemos saber a quien oramos. Existe solo un Creador Supremo y Dios Soberano. Hay un solo camino a Él y es a través de su único Hijo, el cual es Jesucristo, Dios, nuestro Padre Celestial. La oración es la manera en que nos comunicamos con el Dios de amor asombroso, misericordia y perdona. En Hebreos 4.14.16 nos dice que podemos orar con osadía. Por tanto, teniendo circunstancia que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Además, en la Biblia muestra que la oración es la manera de comunicación, ya que todos los profetas oraban a Dios cuando estaban en algunas circunstancias y también registra muchas oraciones en el Libro de los Salmos, donde se puede apreciar las oraciones del Rey David y del Rey Salomón. La oración al despertar es importante, ya que le entregamos el día a Dios y le damos gracias por permitir un nuevo día que a muchas personas no se le permitió. Una vez despierto, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por la bendición de darnos un nuevo día, porque en su infinita misericordia nos regaló un día más. Miles de personas hoy no se pudieron levantar de sus camas, porque han partido de este mundo terrenal. Cuéntale a Dios tus problemas y pídele su ayuda, sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando. Debes pedirle ayuda a Dios. Contarle nuestros problemas a Dios sirve para tener un mejor día, para estar feliz y poder enfrentar los problemas con mucha más fuerza y disposición. Reconoce la grandeza de Dios. Si tienes fe en Dios, entonces crees que es el creador del mundo y de toda la vida en la tierra. Imagina el poder increíble que Dios tiene para haber creado todo esto. Luego, imagina que el ser más poderoso se toma el tiempo de escuchar tus problemas y de interesarse por tu vida, lo cual es tan hermoso como cierto, porque hay que recordar que detrás de un Dios poderoso está un Padre que ama a sus hijos. Este último paso es uno de los más importantes, ya que en la gracia reconocemos nuestros errores cometidos. Pedimos perdón y por medio de esta acción de arrepentimiento, podemos descansar y reconciliarnos con Dios. Seguidamente, hecho esto, la más importante, ya que de antemano y verás como el día va a ser de mucha bendición para tu vida. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web